Laika ¿Está cumpliendo tu perrito y tú como su amo con esos buenos modales caninos? Aquí te tengo los otros 5 Debe saber sentarse, debe poder esperar a su amo sin alborotarse No debe ladrar por inestabilidad emocional, así gritando como loquito Debe respetar a otros caninos en otros parques Y tú puedes salir a tomarte un café y que respete que estés en un espacio público ¿Crees que sí puedes con esos 10 buenos modales caninos? Estoy seguro que podemos ayudarte